Luego para que veáis el grado de compromiso que todos los jugadores del Real Madrid tienen con su equipo sabiendo de la máxima exigencia y que presumiblemente el Real Madrid sea el club de mayor exigencia mundial. Actualmente ha sido buena prueba el vídeo que ha subido Carvajal a sus redes sociales donde haciendo, bueno yo iba a decir boxeo o han dicho boxeo, pero más que boxeo personalmente creo que era o Muay Thai o Full Contact o alguna cosa de estas. Un vídeo subido a redes sociales que como veis demuestra la pedazo de forma física que tiene Carvajal y que en definitiva si tiene y ha llegado en la mejor forma física de su vida esta temporada o al final de esta temporada para ganar Champions, ganar Eurocopa, ganar la Liga, ganarlo todo, evidentemente no es desde luego coincidencia sino que es un tipo que se prepara a conciencia y que en definitiva tiene que darlo absolutamente todo, absolutamente todo en cada aspecto de su vida. Y yo creo que eso es lo que diferencia al jugador de élite del jugador que al final nunca termina de dar el salto porque esa mentalidad de querer darlo todo creo que se refleja precisamente cuando no estás entrenando en todos los pequeños detalles. Estamos hablando de las comidas diarias, de los entrenamientos en casa, entrenamientos personales como comentaba Ancelotti y en mi época nos llevamos de vacaciones, un mes sin hacer nada, volvíamos pasados de peso, gordos y evidentemente nos rendíamos igual. A día de hoy eso se ha terminado, la exigencia es tan absolutamente brutal que evidentemente hace que los jugadores estén 24-7 entrenando de alguna manera, incluso cuando no entrenan físicamente están con las comidas pendientes, la preparación, el sueño, el dormir, el descanso. O sea, es absolutamente todo medido que luego también es verdad está trayendo una plaga de lesiones también por el calendario, pero en cualquier caso lo cierto es que esto de alguna manera influye en el espectáculo deportivo que es cada vez mejor porque tenemos jugadores cada vez más preparados y encima extienden esa edad competitiva hasta más allá de los 30 cuando antes eso era prácticamente impensable. Así que Carvajal mucho cuidado porque es otro jugador que estamos no por descubrir sino que estamos por ver una temporada más que cuando todo el mundo le retiraba cuando renovó ahora resulta que le ha dado la vuelta a todo y ahora sí que está delante de todo. Así que ese Carvajal ole y ojalá que desde luego sea otro jugador del perfil que nos dejó ilusionados este año. Muy bien Carvajal ahí, cuidándose a tope.